Hola Martina, pues entre tulipanes sigo recuperándome de la gran fiesta de cumpleaños de la reina. Pues nos hemos recorrido toda Holanda para contároslo. Ahora lo verás. Desde 1889 la reina de Holanda celebra su cumple, o en este caso el de la difunta reina madre, visitando al pueblo que con esta excusa se une la diversidad de sus 190 nacionalidades diferentes. ¿Ok? Lo intentaremos más tarde. Beatriz nos ignora de manera soberana, pero sus herederos directos y futuros monarcas se aproximan a la plebe para explicarnos por qué. Los besos de la futura reina máxima, así se llama, nos reconfortan al igual que la parada obligada, en la taberna de Freineken, donde preguntamos si la cerveza y los holandeses del norte son iguales a los de Ámsterdam. Y con renovadas fuerzas volvemos a la caza de la realeza. Para tratar de conseguir, la familia real nos responde algunas preguntas. A dos horas de viaje hacia el sur, la fiesta es muy diferente. Donde las calles de las grandes ciudades ven como su población se duplica, eso sí, de manera sorprendentemente cívica y ordenada. Estamos en Ámsterdam, la capital de los canales, y voy a tratar de comprobar por qué los holandeses quieren tanto a su reina. Y para ello voy a tratar de dar ejemplo. ¿Por qué estás aquí? ¿Para tu reina o para la fiesta? ¿Qué piensas? ¡Para la reina! 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 Un caos totalmente bajo control, y las calles una pista de baile, con empujones de rigor, pero con sonrisa, musicón, felicidad colectiva, y al caer la noche, los últimos coletazos de la inigualable manera de divertirse como reyes de todos los holandeses. Imagino Martina que ahora entiendes por qué he escogido este paisaje bucólico para recomponerme. Pues como has visto, la reina de esta nación de naciones sigue moviendo a las masas por unos u otros motivos, y a mí entre ellas. Así que si te parece, me voy a quedar relajándome unos días. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!